Y hola chicos sean bienvenidos a un video mas para el canal chicos y venga hoy sigue avanzando al modo carrera de Hege Misa chicos Pero venga antes de empezar el capitulo chicos quiero decir algo, quiero dar un aviso de que pronto voy a subir como se instala el juego que estoy jugando en modo carrera Bueno solamente estoy esperando a que se acabe el mercado de fichajes para que el juego se actualice y saber que ustedes como descargarlo Va a ser el FTS 22 chicos, para que lo esten esperando, osea yo como que voy a seguir avanzando esta carrera Ya cuando se acabe, osea yo les voy a explicar como se instala y aparte pues vamos a hacer un nuevo modo carrera chicos Venga nada mas que decir, hasta con la intro Y venga chicos, jornada número 12 de la Mundeliga, Bursa Dortmund vs Salzburgo Y venga chicos, Halan lesionado, Halan se nos delusionó el capitulo pasado y venga chicos hay que seguirla así No, la vida sigue así chicos y venga vamos a darle Nada donde tiene Brad, Brad Se lleva el rebote Brad, manda el centro Cabezazo, la primera Venga la primera, la primera atajada Venga, venga, venga Para el Kanji Se sigue para Pitswell Y Pitswell lo va a pegar, Pitswell lo va a pegar Lainer Dormen probando de fuera, va Bueno, bueno, buen recorramiento Avanza Marco Reus Reus Venga la tercera atajada del portero del partido, venga Lainer Lainer toca para Brad Esa es buena Brad Manda el centro, remate Esto es el Alain, esto es el Alain, el portero, quien es Ay, que bonito chicos, que bonito pasa para Valverde Se ve el Uruguayo, Uruguayo Valverde Venga otra atajada chicos, venga otra atajada Sigue, toca para el Lainer O sea, estamos jugando súper, súper bien Reus Sancho Sancho toca para Valverde Y Valverde Sí Para Chicharito Chicharito, Chicharito Goal De Chicharito, venga chicos Yo iba a decir que estaba apareciendo un partido que jugamos en los capítulos anteriores Donde en el primer tiempo el portero atajó todo Por la primera y el segundo tiempo Le anotamos gol chicos Y aquí sucedió exactamente lo mismo Chicharito en el área se la bombeó chicos Y venga, ya vamos ganando el Habsburgo Finganzon Chicharito Sigue para Valverde Valverde Chicharito, recorta Chicharito, Chicharito de Azurda Goal Mexicano Sí señor Qué buen, qué buen fichaje chicos Chicharito, qué buen fichaje la verdad Muy buen fichaje O sea, no me arrepiento de ficharlo Nos está salvando aquí Nos está salvando el hueco de Haaland Chicharito como escama Y como le pega de zurda por abajo del portero Que el portero muy apenas alcanza a reaccionar Venga ganando 2-0 ya Vargas Hummels Hummels toca así para Chicharito Se va en el hat-trick Con espacio, Chicharito Con espacio, Chicharito Y con espacio Hat-trick del mexicano Hat-trick del mexicano Venga Muy buena Chicharito Muy buena Venga Señores Primer hat-trick del mexicano Con el bursiador En la primera temporada chicos Cuántos partidos lleva Como 10 partidos Y lleva un hat-trick chicos Chicharito Humm Buenísimo chicos Qué buen jugador de Chicharito Sigue para el liner El liner larga 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 Buscando Chicharito Larga larga Buscando Chicharito Y ojo que no se mata un poker Ojo que no se manda un poker Que siento para los reos Chicharito es un goleador Y es un buen amigo Y es un buen amigo Le regaló un gole al capitán Chicos Chicharito Tres goles Y una asistencia Espectacular el partido de hoy Bueno Espectacular El segundo tiempo El día de hoy Chicharito Y aquí le pudo haber pegado Se la pasó a reos Que nomás la empuja chicos Y venga Venga Cuatro Cierro Ganando ya Del liner Arcángil Y Arcángil toca para Sancho Se va 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 Mando el centro Cabezazo Chicharito Póker Póker De Chicharito Fenomenal 10 de 10 Chicharito Chicos 10 de 10 Sancho Como se fue por la banda Volando Mando al centro Y Chicharito Como se levanta Chicos Como se levanta Aquí lo están viendo Era Se levanta Cabeció Y a la esquina Que el partido No puede llegar Chicos Venga Cuatro Se yo Ya Firazón Herbar Richard Y Finaliza el partido Chicos Venga Ganamos Chicos Primera victoria del día Primera victoria del Jeque 9 Dispulso Porterellos Chicos Espectacular Equipo del mes Chicharito Haaland Y The Liner Grupo del mes Osburgo Siguiente Rebar Será Contra Osburgo Chicos Que va Quinto Venga Así como Vamos Chicos Asburgo Versus Bursadormo Jornada número 13 De la mundialiga Chicos Venga Estamos preparados Venga No quiero Hasta el final Hasta el final Del capítulo Venga Venga Dale 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 ¿Quién la pide? La pide Brad Ya avanza Brad Si señor Brad Brad Es Levergo Penal 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 Brad Apenas Le iba a disparar Chicos Vamos a disparar Y lo tumban A mi jugador Que van a ver Allá Bueno Si va a disparar Y me lo tumban Venga No Sinceramente Mereces Mereces Tiarlo Pero no chicos Aquí se viene el cap Y se viene Reus Chicos Y venga Al medio Viene Reus No sé por qué Siempre cuando cambia de jugador Siempre fallo los penales Siempre los fallo Increíble Viene Reus Saca el centro Reus Cabezazo Catajadón Que te arremate El defensa Y saque de manos La última De primer tiempo Viene Valverde Viene Federico Valverde Valverde Se anima Valverde La pega Al poste Penal Penal Otro penal Que no lo falle Chicos Por favor Que no lo falle A ver A ver Sinceramente Creo que ese No es penal Pero venga Viene Reus Venga Porque viene Reus Lo voló ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Dos penales fallados ¿Qué es esto? De foro Para William Sigue Tonali Avanza Tonali Venga Venga También no vas a avanzar Tonali Manda el centro Tonali ¿Qué centro? Con el remate Gol de Vosburgo Si es la primera En todo el partido No puede ser Nosotros con postes Con finales fallados Dios a la primera Se meten a Se meten a su área Y me marcan un gol Chicos Esto de suerte O haz handica No, no sé Chicos Venga La primera O sea Es más Ni la baja O sea Así de volado Viene Y le pega Así de derecha Pum Y el portero O sea El portero Te la comiste Es porque lo vengo Y aún uno se lo perdiendo Ya aquí viene el central Chicos Viene Hummels El central Avanza Hummels 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 Y es nomás uno Y quien ganó Nomás uno No, 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 no Es que esto Es que el handicap ¿Qué es esto? Los otros once Y ellos uno Nada más No puede ser Chicos Es que no puede ser ¿Para qué me voy a enojar? Chicos No puede ser Venga Así Así Vamos a Se muerda Contra el Moscú Ya Me da igual Y vamos a perder ¿Qué les digo? Chicos Lo vamos a perder Lo perdemos Venga El Barça Que al final Cresificó el Barça Venga El siguiente rival Será contra El Bremmer Que va primero Chicos Increíble ¿No? Venga Busa Dormund Versus Bremmer Cordero número 14 De la Munda Liga Chicos Aquí Tenemos que ganar Sí o sí Porque me imagino Que voy en cuarto lugar No sé por qué Pero me imagino Que voy en cuarto Y venga Hay que ganarle A eso Obligatorio ¿No? Y Valverde Falta 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 que la va a tener Reus Reus Lo va a intentar pegar Desde ahí Reus Obvio Mano el portero Atajó Chicos Venga Yo no sabía Venga Venga Recuperamos el barón Toprak No me lo vas a hacer Chicharito Manda el centro Arremate Gool Gool De Reus Venga Toda la juega De bolón Pimpón Venga Señores Mira Tampoco el portero Despeja Agarramos el cabezazo Chicharito Contra Chicharito Alcanzó Manda el centro Y Reus Hacía Pum No importa No ha llegado Chicos Venga Ganándole al líder Venga Te mueva Reus Reus Manda el centro Nada La ganamos Valverde 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 Aprovechando Cabeció El portero No llegaba Porque estaba tirado Chicos Ganando allá 2-0 El líder Venga Viene Uruguay Federico Valverde En la línea Manda el centro Alcanzó Manda el centro Sigue Contra el remate Cata Jodando el portero Venga Toprak Recupera nuevamente Se viene Venga Finaliza el partido Al Bursia Dortmund Vence Dos goles A cero Al Bremmer Venga Aquí va el líder Chicos Lo vencimos Vamos muy bien Este partido Va Jugamos peor Que el pasado Pero este lo ganamos Y siguiente River será Contra el Bayern De Múnich Chicos El siguiente Va a estar Más calentito Que nunca Venga Vamos a ver La tabla Como les digo Chicos Tercer lugar Primer lugar Va Bayern De Múnich Con 30 puntos Segundo Va Leisping Con 30 puntos Segundo Vamos nosotros Con 29 puntos Chicos Bremmermer También lleva 29 Venga El curador Del torneo Siendo Boulan Con 10 goles Chicos Y venga Vamos a ver Nuestro rival De la UEFA Champions League Que antes Que nada Vamos a ver La tabla Vamos a ver Que rival Nos puede tocar Va El Bremmer No nos puede tocar El PSV El Manchester City Chicos El Monaco Contra Atlético Va a ser Contra el Inter Monaco Contra Napoli Manchester Contra Real Madrid PSV Contra Tottenham Bremmer Contra Liverpool Y Moscú Contra el PSG Perde Y la Juventus Chicos Y mi equipo Quedó Quedó en cuarto En cuarto Chicos No te la puedo creer No te la puedo creer Que la Juve Quedó en cuarto Chicos Adiós temporada No puede ser Pero pues bueno Chicos Creo que hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Ya saben chicos Si les gustó este video No olviden dejar su like Si quieren más videos Si hubo muchos likes Subed el video más rápido Chicos Otro capítulo más rápido Y venga Nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós